Sí, como hablamos con los chicos, es hermoso como nos trata la gente de Jacobacci y te da gana de quedarte, yo por ahí no puedo por el tema del laburo pero lo que te hace sentir la gente de Jacobacci todos los días es impresionante y nosotros tratamos de mostrar la vida dentro de la cancha y tratar de dejar bien parado tanto a nuestro club como a nosotros para que la gente nos siga apoyando en la semana.